La marchites porfusarium raza 4 tropical es una enfermedad que requiere nuestra atención. Para la erradicación se debe contar con elementos de protección y bioseguridad. La erradicación se realizará desde el extremo del área delimitada hacia el centro. Primero, cortamos por el cormo a nivel del suelo y los pseudotallos y hojas en pedazos de 20 a 40 centímetros, evitando siempre el movimiento del material. Después, inyectamos el cormo con 5 centímetros de glifosato al 20% con concentración de 480 gramos por litro. Seguidamente, fumigamos el material repicado y el cormo con glifosato y un insecticida para ejercer control de malezas e insectos. Luego, rompemos el cormo con un sacavocado y aplicamos un kilo por metro cuadrado de urea de manera uniforme. Cubrimos con plástico negro grueso el material vegetal repicado, abarcando toda el área. Y construimos una zanja en el perímetro de la zona intervenida. Al terminar la erradicación, rociamos todo con amonio cuaternario. Y descartamos otros elementos en bolsas selladas o incineramos en el sitio. Recuerda, el éxito en la erradicación de un brote está en nuestras manos.